Hola amigas, amigos, bienvenidos a su programa Turisteando por su canal comunitario aquí en Chihuahua. Cambio 21 Televisión. Y saben ustedes que en nuestro estado de Chihuahua todo este mes de agosto será el marco de un gran festival. Si hablamos de una estrella que renace, el Festival Internacional Chihuahua en su edición onceava, donde podemos disfrutar del arte de diferentes lugares, no solamente de nuestra región, de nuestro estado, sino también de la cultura y el arte de Chiapas y del mundo. En este caso va a ser representado por Holanda. Así que vamos a tener lo mejor de la expresión artística mundial. Y cabe mencionar que de este primer día del mes de agosto hasta el 23, nuestro estado se llenará de júbilo, pues todos los rincones de su territorio, desde sus majestuosos desiertos hasta la sublime lugares de sus sierras, serán escenarios. Así que contemplará conciertos masivos, artistas del mejor renombre, teatros, caravanas, exposiciones, el Oma Aguari, obras infantiles y espacios alternativos, integrarán precisamente más de 200 eventos en esta edición. En este año nuestro festival se engrandece con la presencia de tres invitados de honor, dueños de una indiscutible riqueza cultural y artística. Holanda, Chiapas y Camargo. De estos lugares, de nuestro planeta, desde nuestra región, desde México y desde el mundo, va a haber una expresión del mejor arte y de las mejores obras de algunos de sus exponentes. Vamos a la información de estos espléndidos artistas en esta onceava edición del Festival Internacional Chihuahua. Adelante. El Festival Internacional Chihuahua Edición 2015 tiene una serie de eventos masivos. Uno de los más importantes es el que presenta Fito Paez en la inauguración en la ciudad fronteriza de Juárez. Fito Paez es un ícono del rock hispano parlante y uno de los más grandes músicos latinoamericanos de todos los tiempos. Tiene 22 discos y ha creado una historia musical impecable en la que ha conquistado el corazón de seguidores en todo el mundo. Fito es uno de los más grandes músicos latinoamericanos de todos los tiempos. En el 2012 festejó los veintiavos años del amor después del amor. El disco más vendido en la historia del rock nacional argentino. Este evento se presenta en Juárez, como dijimos, el día primero de agosto. También otro evento masivo y que va a iniciar en la ciudad capital de Chihuahua es la presentación de marimba Nandayapa. Es la agrupación musical que ha posicionado el nombre de Chiapas en lo más alto del reconocimiento mundial y fue fundada por el maestro Seferino Nandayapa. Además se presentará la gran cantante Gabriela Fernández, originaria del estado de Chiapas y es considerada como una como una de las más bellas voces mexicanas, misma que inició sus estudios musicales a la edad de 13 años en el INBA. Gabriela Fernández ha creado el espectáculo de su disco homónimo corazón de ámbar. Disfrútela en la inauguración en esta capital del estado. Este día 2 de agosto. Para cerrar la inauguración en la ciudad de Chihuahua se presentará Raúl Ornelas, un compositor y cantante mexicano nacido en Chiapas con 20 años de trayectoria que ha grabado múltiples discos, de los cuales dos de ellos los hizo con al lado de Luis Carlos Monroy y Jaime Flores en el grupo Tres Copas. Para el día 3 de agosto y el día 2 de agosto se presentarán respectivamente en la ciudad Juárez y en Chihuahua capital. El artista de Pedro. Jairo Zavala está listo para lanzar su tercer álbum, una culminación de sus viajes alrededor del mundo con canciones centrándose en las cuestiones locales. Ha participado con distinguidos artistas de tres continentes. Todo el álbum de Pedro hasta la fecha es una pieza con un trabajo que es muy original, dedicado, muy creativo y bien elaborado y sobre todo muy humano que resume bastante bien a Jairo Zavala. También se presentará Emil Cian en la ciudad de Chihuahua el día 4 y el día 3 en Ciudad Juárez. Es conocido como la voz del pájaro burlón y el reseñor de Marruecos. Emil Cian ha traído tradiciones musicales de Marruecos e Israel. Acompañado por el Oud Violín, Conaun y Derbuca, Cian ha utilizado su voz contratenor multiactiva para inyectar una vida rica de mezclas de música tradicional marroquí y judeo andaluza. Tanto también como Sefardí, Canciones del Norte de África. Para el día 4 se presentará el grupo La Manta y el día 5 de agosto estará en Chihuahua. Esta agrupación es una voz que agradece la maravillosa riqueza musical de México, haciéndonos recordar quiénes y de dónde somos y sentirnos orgullosamente al saberlo. Es un ensamble dedicado a la interpretación de la música tradicional de México en sus diversos géneros, funcionando con otros, principalmente el jazz. Este grupo fue formado en junio del 2009 en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Para el día 5 en Juárez, se presenta en la Plaza de la Mexicanidad, Quiero Club. Es una puesta en escena con el single No Cook, que fue realizada en el 2005. Quiero Club se ha presentado en muchos de los festivales más importantes de México y ha abierto uno de los dos conciertos de Deepish Mode en 2009. Han participado con sus canciones en las películas Efectos Secundarios, Casi Divas, Rudo y Cursi y Abolición de la Propiedad. Sonorizando múltiples series como D.L. World y sus primeros discos, Nueva América, le han traído público de todas las edades y les ha ganado el respeto de la crítica por su LP en 2011, Días Perfectos. Lo recomendamos ampliamente a este ensamble. Día 6 en Juárez se presenta Otros Aires. Asimismo, se presentará en la capital el día 7 de agosto. Es una agrupación de Argentina que cuenta con 12 años de trayectoria y cuatro discos de estudio, un disco en vivo, un DVD documental y 30 giras por Europa, América del Norte y América del Sur. Esta banda ha presentado un adelanto de Otros Aires, MDG, el primer trabajo solista de Miguel Di Génova, junto con su banda. Fue creado en los puertos, entre los puertos de Barcelona y Buenos Aires, por el músico y arquitecto argentino Miguel Di Génova, en el año 2003. Para el día 6 en Chihuahua, se tiene programado presentar al gran pianista Arturo Aquino, quien ha sido bautizado por el maestro Armando Manzanero como el Piano de México. Se ha dicho que no es solo un pianista más, sino un extraordinario, intérprete de la música popular, de la talla de los grandes nombres, que a través de la historia hemos tenido la fortuna de gozar en el elenco artístico mexicano. Ha interpretado música popular, por mencionar algunos, las más famosas, como de Consuelito Velázquez, Armando Manzanero, Roberto Cantoral, Pepe Jara, entre otros. Para el día 6 de agosto en Chihuahua y 8 de agosto en Juárez, se presenta la Marimba Orquesta Hermanos Díaz, quien ha obtenido diversos reconocimientos nacionales y un primer lugar en el concurso de marimbas en el género clásico en 1990, así como en música sacra. Ha participado y se ha presentado en Bellas Artes, en la Basílica de Guadalupe, en la mesa oficiada por Juan Pablo II en la capital del estado de Chiapas, en el XVI Festival Internacional Cervantino de Guanajuato. Ha participado en diversos países y festivales, como en Texas, en Singapur, en Kuala Lumpur, Malasia, en el Festival de San Pedro en Roma, Italia, entre otros. Un grupo de mucha fama en México, Moenia, se presentará en Juárez, el día 7 de agosto a las 8 pm, en la Plaza de la Mexicanidad. Y este grupo ha sido considerado uno de los precursores de la música electro-pop en Hispana América. Este grupo mexicano, del género synth-pop, es muy popular en la escena de la música de este tipo, y ha tenido más de 20 éxitos por más de 5 semanas en la radio mexicana. Ellos han cantado y han tenido mucho éxito con su canción Eso que pasó, que contiene un software de edición musical donde el usuario puede experimentar el sonido con sus propios dedos. En el 2012 lanzaron como primer sencillo Morir tres veces, entre otros títulos, han producido Mejor o Ya No. En la actualidad suena en la radio su tercer sencillo llamado Soy lo Peor, estrenado este 11 de marzo. Otro evento masivo es el presentado en Chihuahua, capital, el día 8 de agosto. Pero, podrán disfrutar a Fobia. Es una de las bandas mexicanas de rock más importantes en los últimos 25 años. Fue formada en el 87 por Paco Huidobro y Leonardo de los Zane. Cuenta con seis discos de estudio que han marcado generaciones y definido un estilo de rock propio cuya influencia ha llegado a todos los países de habla hispana. Últimamente ha llevado a cabo una serie de conciertos denominando Fobiorama, donde presenta en vivo todos y cada uno de sus discos de principio a fin, siendo así la primera banda de rock mexicana en realizar dicha hazaña. Así que no olviden esta fecha. Ocho de agosto en Chihuahua, capital. Se encita en la Plaza Mayor. El día 14 de agosto en el Parque El Palomar. Presenta una de las artistas más interesantes. Hasta ahora ella, del flamenco por supuesto, que ha sabido conjugar mejor que nadie el purismo flamenco de su voz con las nuevas tendencias musicales y que a los ocho años se sube por primera vez a un escenario y con tan solo doce la gran leyenda del flamenco, Camarón de la Isla, se fija en ella y la presenta en el Teatro Andalucía de Cádiz como uno de los futuros exponentes del flamenco. El 96 editó su primer disco, Entre Dos Puertas. Esta es Niña Pastori, que estará, como dijimos, en Parque El Palomar el día 14 de agosto. Si usted es fanático del flamenco, qué mejor oportunidad para escuchar sus grandes éxitos, como Eres Luz, Caña y María visiten el Palomar y gocen con el arte de Niña Pastori. En este Festival Internacional Chihuahua no podría faltar la sensual voz y actuación de Susana Zavareta con la compañía del trío de Chucho Navarro, donde en su arte interpretativo hace un homenaje a Jaime Almeida, gran investigador de la música popular mexicana que ha fallecido hace meses. Ya saben, Susana Zavareta es inquieta y fascina y altera y seduce y envuelve y nos hace sentir de todas sus formas interpretativas. Es coahuilense ella, muy versátil y de mayor riqueza en México en su interpretación. Susana ha recorrido todos los géneros, su voz conoce de arias, pop, rock, bolero, crossover, balada, flamenco, tango y otras tantas interpretaciones de estilos y corrientes que han llegado a oídos que se rinden seducidos por su voz y su arte interpretativo. Esta gran artista mexicana se presentará en el Parque El Palomar el día 15 de agosto a las 8 pm. No falten. Otro evento masivo que se presentará en el mismo Parque El Palomar, aquel en el cual tendrá verificativo y actuará Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, creador de la canción informal, desde hace más de 25 años, ha dedicado a la composición e interpretación de los temas con la que se presenta en distintos países de la América Latina. Tiene un amplio reconocimiento de un público muy diverso, tanto aquellos que lo siguen desde los inicios de su trayectoria como de jóvenes generalmente universitarios. En el 2013 lanzó un disco que se llama Eventos más importantes e interesantes que ustedes pueden disfrutar y gozar a plenitud es aquel donde se presenta el tenor de fama internacional, José Carreras, que se presentará en el estadio universitario en la ciudad capital de Chihuahua el día 23 de agosto a las 8.30 pm. Una oportunidad inigualable para disfrutar la voz educada de un gran ícono de la ópera internacional, don José Carreras, que ocupa una posición privilegiada dentro del mundo de la música clásica. Barcelonés, el curso de estudios musicales en su ciudad natal. El 70, actuó en el Gran Teatro del Liceo. Su meteórica carrera lo hizo debutar muy joven y ha participado en los teatres y festivales del mundo. A sus 28 años ya había cantado 24 óperas, diferentes tanto en Europa como en Norteamérica. Así que no se olviden de este gran evento masivo donde será dirigido este evento por David Jiménez y con la participación de una soprano excelsa, Leticia de Altamirano. En este evento participarán diferentes orquestas de Chihuahua. La orquesta filarmónica son de estas universidades las que acompañarán con su orquesta respectiva a este gran cantautor de música clásica y de ópera. José Carreras. No lo olviden. El día 23 de agosto en el Estadio Universitario. El Festival Internacional Chihuahua 2015 también tendrá una serie de eventos que se presentarán en los diversos teatros de la entidad. Uno de ellos es muy importante es el de Crazy Blues que es un internacional dance theater de las compañías de danza más antiguas de los Países Bajos. Sobre la base de su rica historia recientemente ha hecho una transición a un nuevo repertorio con el enfoque relacionado en el uso de elementos de las culturas de todo el mundo como base para producciones de danza contemporáneo. Su nuevo espectáculo Crazy es un homenaje al maravilloso repertorio del blues. Este evento se presentará no solamente en la ciudad capital el 8 de agosto sino que previo a ello en Camargo el 7 de agosto se presentará en el Teatro de la Ciudad y el día 10 en Juárez en el Teatro Víctor Rascón Banda. Otra de las presentaciones interesantes es la de Esperanza Azteca un proyecto social donde participan niños y jóvenes de escasos recursos de entre 5 y 17 años de edad impulsados por Ricardo B. Salinas Pliego para operar orquestas sinfónicas y coros. Fue integrado en el 2009 y participan 82 orquestas 79 en el interior de la República Mexicana 12 en El Salvador y una en Estados Unidos. Esta presentación se hará en Chihuahua el día 9 y en Juárez el 11 de agosto a través de conferencias como el que brinda Deepak Chopra donde presenta el futuro del bienestar quien lo conoce a Deepak Chopra conferencista magistral fundador de la fundación Chopra y cofundador y presidente del centro del mismo nombre para el bienestar en Carlsbad, California y fundador de Chopra Well en YouTube conocido autor prolífico de más de 80 libros publicados en más de 43 idiomas su popularidad como conferencista internacional es de la más alta calidad ha dado como resultado una lista impresionante de reconocimientos a nivel mundial se presentará el día 12 de agosto en Juárez en el teatro Víctor Rascón Banda a las 8 pm les espera el gran conferencista Deepak Chopra en la fronteriza Ciudad Juárez el evento de Hoover Space explora la tierra de en medio y las relaciones donde el riesgo y la acción el miedo y el sentimiento prosperan en un espacio desequilibrado entre los extremos donde la vida y el amor suceden es un trabajo de larga duración de Prince Dance Project empresa dinámica altamente cargada que busca las relaciones entre géneros para encontrar un lenguaje verdaderamente propio traigada en la danza moderna una mezcla de estilos de movimiento unificados a la perfección del atletismo como la articulación fluida marcada por el trabajo conjunto y preciso se presentará el día 12 de agosto en Chihuahua y el 15 en Ciudad Juárez en el año un evento sinfónico en este FISH 2015 donde las tres orquestas del estado de Chihuahua se unen en el espectáculo de talla internacional interpretando a los grandes clásicos bajo la dirección del maestro Raúl García Velázquez y la participación especial del pianista Mauricio Nader participará obviamente el off-edge la orquesta sinfónica de la UASH y la orquesta sinfónica de la Universidad de Ciudad Juárez presentaciones serán el día 13 de agosto en Chihuahua y en Juárez el día 16 a las 8 pm un gran intérprete de la música clásica de la música del más alto nivel un chihuahuense camarguense José Luis Ordóñez que cantará que cantará precisamente con la participación de mariachi de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y tendrá una participación artística del mayor nivel cantando a su tierra es uno de los grandes tenores jóvenes más importantes de México realiza su debut en el Palacio de Bellas Artes cantando el papel de Luigi en la ópera El Taburro de Puccini el mariachi de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Canto a mi Tierra lo presenta el Teatro de los Héroes el día 15 de agosto bajo la dirección de Jaime Mata Nevares y tiene como objetivo esta presentación trabajar en la comunidad para salvaguardar la herencia y representatividad del mariachi esta organización de cantautores tiene mucha calidad musical e interpretativa y los ha llevado a acompañar a figuras como Guadalupe Pineda y Juan Gabriel por mencionar algunos en el FES Internacional Chihuahua edición 2015 no podría faltar el gran evento de nuestras naciones nativas y hermanas o Maguari donde se juntan las naciones hermanas este 2015 y es una celebración intertribal de las culturas originarias del Oasis de Oasis América donde participan representantes de las etnias Apache Hopi Pima de Arizona Pima del Norte de México Tarahumara y Mexica el programa es muy amplio y se va a celebrar el día 9 de agosto en la ciudad de Chihuahua a las 6 pm en la Plaza Mayor vamos a señalar algunas partes del programa a las 17 horas se hará la bendición de la plaza y altar de vivos y muertos a cargo de Chilonen y Tizoc a las 17.40 danza Pascola Raramuri de Guapalaina a las 6 de la tarde lectura de poesía por parte de Martín Macawe a las 18.15 danza de la guerra de la nación Apache también se presentará la danza del maíz de la nación Hopi la danza de los canastos de la nación Pima de Arizona la Pascola Ralamuri de Huachochi el chapereque a cargo de Martín Macawe y Florinda Palma la Pascola Pima de Yapache la danza mexica del grupo Chilonen danza del águila de la nación Hopi la danza de los espíritus de la nación Apache y el encendido de la fogata inicio de la danza social no podría faltar en este festival 2015 la compañía de danza folclórica de la UACH fundada en el 66 por el maestro Antonio Rubio Zagarnaga y la maestra María del Socorro Chapa Rodríguez en 1968 participó como representante del estado de Chihuahua en la Olimpiada Cultural de los 19 Juegos Olímpicos que tuvieron lugar en la Ciudad de México entre otros galardones y participaciones importantes de este grupo dancístico del mayor nivel en Chihuahua El día 15 de agosto en Juárez se presentará el espectáculo vibrante y ecléctico en el cual el espectador puede despegar su atención del escenario desde el inicio hasta el término de este paseo por diferentes épocas y ritmos musicales a través del Swing Parade con seis virtuosos músicos en escena dos atrayentes bailarinas y un sagaz malabarista que se superará sus expectativas no lo olviden en Juárez el día 15 en el marco de este festival edición 2015 se abre la convocatoria para el concurso de bolero Pepe Jara donde podrán participar chihuahuenses de nacimiento o por adopción a partir de los 18 años de edad deberán ser aficionados al canto y participar de manera individual o en la modalidad de dueto trío y cuarteto el concurso quedará circunscrito al género de bolero en todas sus variantes así que en el marco de este festival pueden participar todos aquellos que quieran hacerlo como una forma de rendir homenaje al bolero a través de la convocatoria de este género musical denominada Pepe Jara de esta manera en su programa turisteando por su canal cambio 21 televisión les ha ofrecido la agenda de los eventos masivos de los artistas que se presentarán en el marco del onceavo festival internacional Chihuahua esperamos haber cumplido con la información que les sirva para dar seguimiento y participar en este gran evento de Chihuahua el evento mas importante de la cultura y del arte en el norte del país síganos sintonizando en este programa en posteriores oportunidades y síganos y visítenos en nuestras cuentas de twitter facebook en todas las redes sociales solo búsquenos ya saben cambio 21 punto tv hasta pronto chau